Mi nombre es Eric Salazar, soy el organizador del Quito en Llamas. Para mí es un honor presentar esta propuesta cultural en la cual está enfocada en la unión de los artistas, en la unión de los emprendimientos, justamente para fomentar una mejor situación para toda la escena. Con el camping es muy interesante para nosotros tener esta propuesta, ya que las personas no solo se quedan un momento en el evento. Para nosotros es importante generar una experiencia un tanto más prolongada, en la cual puedan tener vivencias con sus amigos, puedan tener una experiencia que no sea tan de la ciudad, en la que solo se va a un evento, se cumple con un momento y ya. Esto tiene que ser continuo, si la cultura necesita espacios, estos espacios tienen que ser continuos, tienen que ser realizables al menos una o dos veces al año y eso queremos implementar con el Quito en Llamas. Invitando a todo el público en general, que nos siguen en nuestras redes, a seguir viniendo a los eventos que estamos realizando con Quito en Llamas, continúa fervientemente, porque pronto, pronto vienen sorpresas y Quito en Llamas va de largo. ¡Suscríbete al canal!